¡Llega! 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 ¡El hijo mayor de la Dinastía Figueroa! Es la mejor versión de la leyenda, el señor Joan Sebastián, hijo del tigre bendito. No es que extrañe tanto el sol de tu vida, no es que extrañe el fiel, no lo sé de su piel, el reloj, no lo sé de su piel. Un compositor y cantante que lo ha consolidado como uno de los artistas con una carrera sólida, José Manuel Figueroa. Con su estilo y música ha conquistado México y Estados Unidos. ¡Llega! Hoy está ocurre para dar lo mejor de sus canciones y y una entrega total para su público. Llega un bureau y la explosión. ¡El quiero acá! ¡Vamos! 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 Señoras y señores, un aporte para resumir ese juramento guerrero al Sultán del Sur al expulsado del Paraíso con ustedes, el señor José Manuel Figueroa José Manuel Figueroa que se puso un trono los ganancias y con ustedes, el señor Sinceramente, el sonido está muy lejos, y lo veo complicado, pero aquí vengo a entregarles el corazón y el alma, a ver si les gusta mi gente. ¡Arriba Michoacán, cabrones! ¡Arriba Michoacán! 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 Nunca olvides que tú eres el amor de mis amores Con los ojitos de colombina y con de manzana Nunca me olvides que mi corazón te ama Y vengo a verte Cada semana Que no puedo, porque no puedo Cada mañana Y vengo a verte Cada ocho días Son muchas noches que paso lejos tristes y frías Con los ojitos de colombina Ya llegué Quiero solicitar al empresario Y a la gente que organizó esta mamada Que si querían que sonara como pez o pluma Lo lograron hijos de la chingada Y aquí a que llega mi puta voz de aquel lado Ya pasó otra canción cabrones Gracias, un aplauso fuerte Si casi me mandan a la feria A la próxima vez Díganme y mándenme a la verga Muy bien, muy bien Banda, pónganse cabrones Afínense bien ahorita Que estoy hablando Que siguen muchachos Que siguen muchachos Los atajistas, que siguen muchachos Parece un alma buena Pero solo Dios Lo dejó Sin luz y sin consuelo Cuenta que hubo un cielo Pero lo perdió esto listo o ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Hizo, hizo, hizo pedazos a un buen corazón? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Hizo, hizo, hizo pedazos a un buen corazón? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Es que su aprecio, su cariño y sus gritos se oyen directamente aquí en mi corazón? ¡Haz a San Mariano! 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 ¿Qué fue lo que hizo? Isla, isla, isla... que no te habrán dicho que no te habrán dado si hay un capricho que no has realizado y si hay un espacio que habido en tus vidas yo quiero dejarlo con mis tonterías quiero una respuesta y les quiero amor que no tienes que en tu vida pasan otro toco y diéndolo mi amor y diéndolo por favor y al menos en eso en el primer no soy el primer no el primer no no y deéndolo y deéndolo ¡Gracias! 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 ¡Arriba cuando salto! Cuando estabas y me amabas, me digas y me adorabas, cuando estabas y me amabas, me digas y me adorabas, cuando estabas y me adorabas, me digas y me adorabas, y la vida perfectamente cambió de sabor. Cuando estabas y me amabas, cuando estabas y me amabas, y me adorabas, me adorabas, me adorabas, y me amabas y me amabas. y me amabas y me amabas, me amabas y me amabas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias ahí muchachos! En público quiero pedirles una disculpa de verdad por esta falla que es grande En estos momentos, es cuando más, cuando más recuerdo mi maestro. Mi padre me decía, cuando te falle los caballos, cuando te falle la banda, el grupo o el sonido, tú confía en el corazón de tu público y entrégate a él. Siguiendo las palabras de Joan Sebastián, quisiera que me ayudara a cantar esta canción por los que me mueres. Quiero, quiero, quiero y necesito. Quiero, quiero, quiero y necesito. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Un buen amor al lado, siempre quiero ser No me sigan Un amor al lado, más con la piel ¡Aúllele, muchachos! Un amor al lado, más con la piel ¡Aúllele, muchachos! Un amor al lado, más con la piel ¡Aúllele, muchachos! Un amor al lado, más con la piel ¡Aúllele, muchachos! Un amor al lado, más con la piel ¡Aúllele, muchachos! Un amor al lado, más con la piel ¡Aúllele, muchachos! Un amor al lado, más con la piel ¡Aúllele, muchachos! Un amor al lado, más con la piel ¡Aúllele, muchachos! ¡Aúllele, muchachos! Un amor al lado, más con la piel ¡Aúllele, muchachos! ¡Aúllele, muchachos! ¡Aúllele, muchachos! ¡Aúllele, muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Dáselo! 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 ¡A eso! ¡Vamos! ¡Gracias para él, Ed ¡Gracias! 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 ¡Sentimental! ¡Sentimental! ¡Adiós! 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 ¡Porqué? ¡Adiós! ¡Adiós! Nosotraremos y nosotraremos la sangre de la ciudad Todo viviré sin que nos importa que absurdo parezca Nosotraremos y nosotraremos y nosotraremos Esta realidad nosotraremos y nosotraremos Nosotraremos y nosotraremos un gran momento ¡Gracias! 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 ¡Vamos para arriba del escenario! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Ven a vender dos VIPs! ¡Pueden pasar por aquí mi gente! ¡Con mucho gusto! ¡Véngase para acá! ¡Véngase mi pueblo para de este lado! ¡Véngase! ¡Eso! ¡Es más! ¡Yo les regalo las VIPs! ¡Véngase para acá! ¡Yo les regalo! ¡El último de todos tus amores! ¡Yo! ¡Loco aquel que nunca te olvidó! ¡Chemando estas veinticinco flores! ¡Recibelas mujer de triángulo! Ponte el agua fresca en un carón Lleva tu albujón junto a tu cama Si no te siente frío tu corazón Recuerda a un mujer que él te ama Ponte el agua fresca en un carón Más por lo que quieras ser discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabes si es lo que es mi calveta ¡Adiós! 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 Ponte el agua fresca en un carón Lleva tu albujón junto a tu cama Siente frío tu corazón Recuerda a un mujer que él te ama Ponte el agua fresca en un carón Más por lo que quieras ser discreta Dar개te a un mujer que es un zoso Tu sabes si es sino que es tu tarjeta ¡Beso! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Todos atentos, señores, que voy a cantarles un nuevo corredor De un hombre que ahora miente, alegrí de ser, de eso soy investigador Por las damas, caballero, amigo sincero, uno de los mejores De las cienbras hermosas, se ganó su poder, perdido amor Cuando el mar no llegaba, al tanto que va, no me lo verás Porque al que se ve, muchos, pero no me aflojera Y era Michoacán, no me lo verás Un día domingo en mi pueblo, conozco una chula saliendo de mis labores Venció su sombrero y las tachinas coquetas, con él se desplizan Día por la noche en la feria, andaba en sus brazos, besando su lugar ¡Sí! El novio se va para el baile, descuera y grada, murió entre dos. Que le acercó por la gana, y contra el bandido, vació su mistera. El novio ya está en la cárcel, el marido muere en la coqueta sola. El novio ya está en la cárcel, el bandido muere en la coqueta sola.